Buenas tardes, te saludamos desde Tlacomulco. ¿Cómo te has sentido en la carrera hasta este momento? Pues vamos muy bien, exactamente acá estamos a la mitad de la carrera. Son 3.5 días, vamos muy bien, ganando la categoría, en coche hasta ahorita en perfectas condiciones. Se está dando el servicio de rutina, que es uno al día. Estamos acá en el servicio y queremos llegar sin ningún contratiempo, en igual de posición, a la ciudad de Morelia en unas horas más. ¿Tu posición dentro del certamen, en qué lugar te encuentras ahorita, Jorge? En primer lugar de la categoría turismo de producción, en primer lugar arriba de los turismos, los históricos C, que es contra los que competimos. Y en la posición y la tabla sabremos que no es extraoficial, no tiene ningún valor. Es como un parámetro, debemos andar entre los cinco coches más rápidos de todos ellos. No sabemos, en la noche van a ser asustados. Y esperamos seguir así, queremos afrontar la categoría y continuar sin detalle alguno y mucho menos intercance. ¿Qué etapa sigue en este momento, Jorge? Viene Guajúmbaro y la famosa Mijumbres, que la bajaremos en dos secciones de velocidad, cada una de 17 kilómetros. ¿Tu estrategia para este momento? Ya ser conservador, no arriesgar, tenemos muchos detalles con las llantas, no tenemos las llantas óptimas. Falta del presupuesto y que el presupuesto no ha llegado aún al 100%, no se pudieron comprar cuando nos prometieron que las fueran a comprar. Entonces, eso es lo que llevamos toda la desventaja en comparación de muchos carros. Nos está costando andar al ritmo de ellos mucho, a base de arriesgar, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, no nos ha ido tan mal y ahorita ser conservadores. ¿Tu equipo de trabajo cómo viene trabajando? Bien, bien, todos ustedes, ahí sí que el servicio de alimentos, checar el coche, bien. Hasta ahorita, pues, ya está terminando su servicio de rutina para llegar a Murilia. Perfecto, un saludo para la página Automotion. Claro, a todos ustedes, a todo el público de Chiapas, a todos los amigos de Automotion que le echan todas las ganas al automovilismo que por ellos está creciendo. Sigan así y esperemos seguir dándoles buenos resultados. Gracias, Jorge. A ustedes.